Toda actadura que hay en tu vida, todo vicio que hay en tu vida, cae por tierra, mi habla ahora. Es en el nombre poderoso de Jesús, no escucho tu oración, no escucho tu oración. Si no hablas jamás, Dios te usará, Dios no usa mudos, Dios habla guerreros, Dios usa gente de valor, gente de fe, ordena del diablo. Suelta a mis padres, suelta a mi familia, suelta a mi economía, dale a yapa, japa, yapa, sátala. Hay poder en la oración, hay poder en la guerra, hay poder, los cielos se abren y al infierno retroceden. El infierno sale de tu vida, el infierno sale de tu hogar, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hay ángeles de Dios sobre tu cabeza, hijo, hay ángeles de Dios, guerrero, guerrero de fuego, se ama de fuego, espada de doble filo, que quiebra y rompe toda maldición, que quiebra y pudre todo el chumo de maldad. Ahora, 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 guerrero, 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 guerrero Ahora hay poder en Jesucristo, hay poder en Jesucristo, esta generación es una generación de guerra, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y necesita guerrero de fe, necesita guerrera, tú eres ese guerrero, tú eres esa guerrera, toda la iglesia orando, toda la iglesia reprenda, 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 y de diablo sale de mi nación, diablo te ordeno, como siervos de Jesucristo, fuera de la iglesia, fuera de la salva, fuera de los discípulos, fuera de todos los que trabajan, monta la paia pa' la mata, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, guerrera, 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 no se escucha tu oración, no se escucha tu oración, quiere ser un guerrero, abre la boca, y la diablo sale, sal, 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 fuera de la diablona, fuera de la diablona, suelta la salva diablona, todo aquello que te ata, todo aquello que no te deje interceder, todo aquello que te roba la presencia, suelta a la diablo, vuelve al infierno donde has venido, vuelve al infierno donde es tu lugar, ellos son del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, y el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, suelta a la diaca, traba, traba, Würgak, la diáfrida, pacher-la, pacher-la. A meu lado de Dios, a meu lado de Dios, a meu lado de Dios, todo aquello que te him enjoyable se va, como la que no se me me grease, vá mi iglesia, como la que no se me anivers primeiro. Ahí va, mi abro, en el nome de los estrellas, en el nombre de los estrellas, en el nombre de los estrellas, la roba y la luz extranja, ¡Buena mi olor! 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 ¡El nombre de Jesús ahora! ¡Vamos jóvenes de un grito de victoria! ¡Vamos jóvenes de un grito de victoria! ¡Corre! 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 ¡Arriba! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Los que vienen por primera vez queremos orar por usted! ¡Corre! ¡Corre! ¡Los que vienen por primera vez! ¡Corre! 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 ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Levanten la Santa Cena! ¡Bendecimos a todas las familias de redes sociales! ¡Te declaro bendecido! ¡Te declaro sano! ¡Te declaro sana! ¡Te declaro protegido! ¡En esta semana! ¡Con la cobertura de la palabra! ¡Con la cobertura de la sangre de Jesús! ¡Vamos mamá y papá! ¡Cubre su familia! ¡Cubre su casa! ¡Cubre su casa! ¡Cubre su casa! ¡Ora! ¡Unge tu casa! ¡Libera tu casa! ¡Bendice tu negocio! ¡En esta hora! ¡Aprende por ti mismo! ¡A tener esa cobertura! ¡Siempre! ¡Todo el tiempo!